hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión le voy a enseñar cómo apostar a disparos totales ya que mucha gente no sabe entonces en todo en todos los partidos no se puede solamente con solamente en la premier en todo lo que es la liga todo lo que champions pero en liga peruana no no hay esa opción te vas a caer workham en este partido a premier te va a salir la apuesta principal es toda una sección esperamos un momento ya te vas a caro miente en principal te sacan todas damos un momento ya te vas a las opciones de abajo me dicen todas las opciones de abajo y ahí se va dispara total por jugador de dos opciones pues ya cama de opción está por el disparo todos por el equipo esta vez dispara todas puertas totales cuánto paga después totales acá está por equipo también esta vez workham ver por todo eso falleció gente disparó tanto eso si te gustó el vídeo dar un like y suscríbete miren acá no te va a ser el primer principal tú debes poner en todos y debatir debajo en partidos de europa no más se puede hacer esto en las líneas principales y amigos si te gustó el vídeo dale un like suscríbete